¿Qué esperas para servir en un ministerio? ¿Esperas ser más santo? ¿Todo lo vas a lograr? ¿Qué esperas a que el Señor te llame y que escuches la voz, hijo mío, sírveme? Posiblemente va a pasar, pero posiblemente no. A menudo en la vida creemos que deberíamos de venir a Dios. Queremos esperar a venir a los pies de Dios cuando somos un poquito más santos. Queremos empezar a servir en un ministerio cuando nos sintamos mejor espiritualmente. Queremos reconciliarnos con Dios hasta que nos sintamos un poquito más limpios. Pero eso es tan absurdo como el estar bien enfermo y no querer al doctor hasta que estés un poquito mejor para que el doctor no diga ¡Uy, que enfermo estás! Tenemos que venir a Dios tal y como estamos. Nosotros no decidimos cuándo renunciar. Dios está llamándonos. 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 Gracias.